...tiempo. Vamos a ver un caso que estremeció al país, ¿no? Hace siete años, ¿no es cierto? Erika Hagan, la profesora estadounidense, fue asesinada al interior del Colegio Bautista en Temuco. Hoy hay una nueva línea de investigación que reflota otro crimen ocurrido hace 19 años atrás, donde la falta de evidencia no permitió inculpar a un sospechoso, el mismo que ahora se entrelaza en la investigación del caso de la joven estadounidense de 22 años. ¿Quién es este nuevo sospechoso? ¿Cuál es esta nueva lista? Tenemos el reportaje, tenemos la nota. Alrededor de 150 personas van a ser finalmente las que van a ser entrevistadas por la Policía de Investigaciones. Pero más importante son las experiencias científicas. Y creo que hay personas en el que realmente, realmente saben. No solamente quedarnos con las pocas muestras que se tomaron en su momento, sino que tomaron más muestras para lograr el objetivo de la identificación genética. Estamos hablando acá de otras personas más que se están investigando, ¿no? Y sí, y para ser justo, no solamente la familia Gutiérrez, sino que también una tercera línea investigativa de un sujeto totalmente desconectado con el entorno de Erika. Este señor fue despedido del Colegio Autista por ser sospechoso de varios robos que se habían cometido en el lugar. Hemos recibido un primer informe desarrollado por este equipo policial, cuyo contenido se está analizando, y que esta semana será entregado a todos los intervinientes, especialmente a la madre de la víctima. Siete años han pasado desde que Erika Hagan fue asesinada al interior del Colegio Autista en Temuco. Hoy, una nueva línea investigativa reflota otro crimen ocurrido hace 19 años, donde la falta de evidencias no permitió inculpar a un sospechoso, el mismo que ahora se entrelaza la investigación del caso de la joven estadounidense de 22 años. Cuando la Fiscalía decide reaperturar la presente investigación, lo ha hecho reconociendo el derecho de la madre de la víctima de conocer la verdad de lo sucedido. Es por ello que se inició una investigación desde cero, evitando cualquier contaminación con elementos recopilados con anterioridad, con un equipo de fiscales y un equipo policial exclusivo para la indagación de estos sucesos. Nos dirigimos a quienes o quienes sean responsables, llamándoles al arrepentimiento, pero no solo a ello, sino también a la confesión, para recibir el justo cantigo temporal por sus actos. Siempre con una sonrisa y en sus manos un diploma que elogiaba sus logros. Desde muy pequeña, Erika destacó en el ámbito académico. Años más tarde consiguió titularse de psicóloga en la Universidad de Georgetown y por un programa de intercambio llegó a nuestro país para apoyar en la enseñanza del idioma inglés. La noche del 5 de septiembre de 2014, la encontraron muerta en el departamento donde vivía al interior del Colegio Bautista en Temuco. Es la voz de Regina O'Neill, la madre de Erika, quien durante todos estos años ha luchado por saber la verdad del crimen de su hija, la misma que habla de errores, negligencias y sospechas de obstrucción, sin olvidar las más de 40 evidencias que desaparecieron. El rondín del establecimiento, Domingo Cofré, fue señalado como presunto autor del delito. Tras permanecer ocho meses en prisión, fue absuelto de forma unánime por el Tribunal Oral de Temuco, luego de establecer que hubo falta de pruebas y prolijidad durante la investigación. Hay gente que piensa que es otra persona como alguien poderoso del colegio. Están tratando de incriminar a este pobre. Yo le dije, pero es que sabes, le dije yo que hay evidencia. Le dije yo, si no, no iban a detener por las puras. Además del rondín, hubo cuatro personas sospechosas. Todas fueron sobreseídas y el caso quedó en el limbo de la impunidad hasta septiembre de 2020, cuando se ordenó la reapertura del caso a solicitud de la madre de la víctima. Y creo que hay personas que realmente, realmente saben. No sabían, pero saben. Y no sabían. Y no sabían que llegara. Pero más de eso, yo sabía que mi pequeña hija era todavía aquí. Ella ha gustado mucho. El 23 de enero de este año se realizó una diligencia que podría resultar clave. Oficiales de homicidios de la PDI y los fiscales Cristian Gacitúa y Miguel Rojas llegaron al departamento donde fue encontrada Erika. El objetivo es uno solo, determinar cómo ocurrieron los hechos al interior de este espacio en el Colegio Bautista. Aquí la joven fue asesinada entre las nueve y cuarto y diez y media de la noche. Dar un acceso efectivo a la justicia, en particular a su madre, cuya petición ha fundado por parte del fiscal regional la reapertura de la investigación. El hecho de violencia comenzó en esta habitación. Otras lesiones se entendieron como el efecto de puño. Su cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. Fue encontrada en la tina del baño y una estufa leña quemada casi por completo, al igual que la del rondín, quien al sentir olor a humo se dirigió al departamento de Erika. Toqué la puerta, bajé la manilla y la puerta estaba señal. Y de ahí me metí hacia adentro. ¿Al pasillo? Hay un pasillo y después está la puerta que da el departamento de Erika. Toqué la puerta, pregunto si todo estaba bien y adentro me responden que sí, que todo estaba bien. ¿Cómo era esa voz? Llegando recién una voz masculina, no gruesa. Estaba Erika con alguien esa noche, ¿de quién sería esa voz? Nosotros pensamos que efectivamente que hay personas que de una forma u otra, tanto por abstención como por acción, se introdujeron en el caso y produjeron que los errores que en definitiva toda la ciudadanía observó tuvieron una connotación tan importante que significó que en este momento nadie sabe nada ni tiene nada concreto respecto de los autores o el autor de este crimen. Una voz masculina que hoy podría cobrar importancia, pero pese a esa información, para la Fiscalía en ese entonces, Domingo habría utilizado un atizador con el que habría golpeado a la víctima, pero el objeto no tenía sangre de Erika. Este asunto es toda una maquinación mentirosa, pero como le digo, es que toda esta mentira que han inventado en mi contra y más temprano que tarde va a salir a la luz. También se extraviaron evidencias importantes como el reloj de la joven, se contaminaron muestras ADN levantadas en el sitio del suceso y se descartaron a otros sospechosos. En la siguiente escucha, revelada por Televisión Noticias, la profesora de inglés, que fue una de las personas investigadas, destacó el trabajo policial por identificar a Domingo Cofre. Yo creo que se vio pillado y tú sabés que cuando la gente tiene convicciones de repente tan extremas, se refieren cualquier cosa antes de reconocer algún pecado. Claro, y resulta que el tonto se echó tremendo problema encima, hizo una estupidez para tapar el hecho de que estaba robando. Hay que ver como cura esta explicación. No, la policía, tú sabés cómo ha sido profesional en esta cuestión. En 2015, Domingo Cofre fue declarado inocente y el caso Hagan quedó sin respuestas, algo que hoy podría revertirse con los nuevos antecedentes. ¿Tuviera que se haga el caso? Para mí sería genial que lo hagan. Y que encuentren a los culpados, a los verdaderos asesinos. Para mí sería genial. ¿Por qué hagan verdaderos? ¿Por qué? ¿De forma plural? Puede que sea uno, dos. ¿Qué piensas? Yo pienso que ahí pueden haber más de una persona involucrada. Y como te digo, hay personas que saben, están guardados, saben lo que pasó. Ahí están ocultando la información. Y no la dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo de qué decir la verdad. ¿Quién podría saberlo? No sé. Hay varias personas dentro del mismo colegio. Un colegio bautista, imagínate. En este caso, represento a Chris Hagan, que es el padre, de Erika, quien claramente es una persona que estuvo involucrada desde el comienzo, estuvo presente en el juicio, sufrió la desilusión, sufrió el martirio de ver este juicio, que no tuvo ningún resultado, que fue un acúmulo de errores, que entiende él, y me lo he dicho, podrá repararse únicamente con el descubrimiento de la persona que fue el autor del crimen de su hijo. Pero con la reapertura del caso, ¿cuáles serían algunas de las nuevas diligencias? Alrededor de 150 personas van a ser finalmente las que van a ser entrevistadas por la Policía de Investigaciones. Pero más importante son las experiencias científicas. Tan importantes que algunas muestras del sitio del suceso serán contrastadas con otros sospechosos que fueron descartados en una primera instancia. Confrontarlas con más muestras, no solamente quedarnos con las pocas muestras que se tomaron en su momento, sino que tomar más muestras para lograr el objetivo de la identificación genética. Estamos hablando acá de otras personas más, que se están investigando, ¿no? Y sí, y para ser justo, no solamente la familia Gutiérrez, sino que también una tercera línea investigativa de un sujeto totalmente desconectado con el entorno de Erika. Él conoció a Erika perfectamente cuando ya vino la primera vez allí. Este señor fue despedido del colegio autista por ser sospechoso de varios robos que se habían cometido en el lugar y que no ocurrían antes que él llegara. Se habla de un ex guardia del colegio y del cual ya existirían reclamos de otra alumna llamada Kate. Ella vivió seis años antes, en el mismo departamento que usó Erika en el colegio y habría manifestado que este sujeto todas las noches miraría por la ventana a su dormitorio. Un informe del FBI habría destapado un importante detalle años atrás al interrogar a Shelby, la mejor amiga de Erika. No se sentía segura caminando sola en el área cercana a su departamento, vigilaba mucho a su alrededor cuando salía. Y agrega que Erika era capaz de comer cereales en su vivienda en vez de ir a un restaurante porque temía a esa área. Por meses, en la presentación de Chris Hagan, hemos aportado un examen acabado de los antecedentes, hemos aportado una serie de aportes científicos de personas especializadas, de manera entonces que creemos que los avances que se pudieran producir, buenos o malos, hayan sido dilapidados con esta filtración que a nosotros nos parece absolutamente extraña, grave. Un hecho que llama la atención es que en el lugar del delito se encontró un boleto de la línea 5 de buses Labranza, localidad donde viviría el ex guardia del colegio. Luego, cuando se hace la inspección del lugar de los hechos, se encuentra un boleto de micro que corresponde al sector de Labranza, que coincidentemente corresponde al mismo lugar de su domicilio. Si el domicilio correspondería al ex guardia, ¿por qué no se investigó en ese momento? El perfil de este hombre ya era conocido para la PDI hace 18 años, cuando se investigó el crimen de la joven Pamela Zúñiga. Era un personaje oscuro, diría yo. Era un blanco complejo porque él manejaba técnicas de investigación, que sabía de técnicas de investigación, manifestó haber sido ayudista o colaborador de la serie PDI. En 2002, este hombre habría conocido a Pamela en una empresa en Temuco, donde también trabajaba como guardia. Él fue la última persona que estuvo con Pamela, la última persona que se comunicó con ella. Y el día que desapareció, él debía juntarse con Pamela en el recinto de la Coca-Cola, en la salida de Labranza. Pamela Zúñiga, de 22 años, desapareció y días después fue encontrada muerta en un sitio de Riazo y los dardos, apuntaban al ex guardia. Y yo creo que ahí donde al gallo se le pasó la mano y la hizo desaparecer. La semia enterró y gracias a Dios se pudo encontrar porque un agricultor la encontró, porque vio unos perros que estaban ahí y ahí la encontraron. Nunca se encontró una evidencia que inculpara al principal sospechoso, pese a que la familia pidió en reiteradas ocasiones que se revisara un pozo en la propiedad del hombre. Por eso es que nosotros necesitábamos que vaciaran el pozo para haber encontrado. Nunca se accedió a esta diligencia. El prefecto, el que estaba a cargo, dijo, no, dijo, olvídense del resto, el culpable es él. ¿Podrían existir patrones comunes entre el crimen de Pamela Zúñiga y Erika Hagan? Sí, hay patrones comunes. La posibilidad de un delincuente sexual yo la encuentro completamente atendible. Y bueno, yo fuera detectivo en este momento, me preocuparía bastante de que él dé explicaciones respecto a su eventual relación con este caso. Que hemos recibido un primer informe desarrollado por este equipo policial, cuyo contenido se está analizando y que esta semana será entregado a todos los intervinientes, especialmente a la madre de la víctima. ¿Por qué a siete años del crimen de Erika aún no se sabe la verdad de los hechos que ocurrió la noche del 5 de septiembre de 2014? ¿Habrá participado una o más personas? Interrogantes que aún no dejan cerrar la página de uno de los casos más enigmáticos en la ciudad de Temuco.